¡Aplausos! ¡Ay! Ángel. ¡Cao! No, basta. O sea, deja de volver loca a la gente con tus tonterías, ¿vale? Fin. ¿De acuerdo? A ti lo que te pasa es que no tiene sentido del humor. Voy a decirle a Berta que entre, que tú ya me tienes un poquito harta hoy, ¿eh?